¿Quién fue Janice Kostelic? Pues bien, una de las esquiadoras más importantes de toda la historia es esta croata, ya que ganó cuatro medallas de oro olímpicas. Nacida en 1982, ganó carreras en las cinco disciplinas distintas del esquí alpino y fue campeona de la Copa del Mundo en 2003 y 2005, tanto en slalom, descenso y combinado. Es la única mujer con cuatro oros olímpicos en el esquí alpino, pero se retiró en 2007, cuando solo tenía 25 años, debido a múltiples lesiones de rodilla, por las que se operó unas diez veces. En Croacia, Kostelic es una heroína nacional, pues es la deportista más grande de toda la historia de ese país. Y desde 2016, es su ministro de Ciencias, Educación y Deportes.